Poderosa oración de protección por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios poderoso y eterno, ¿Tú qué hiciste? El cielo y la tierra y cuanto en ella se contiene. Te pido que en el nombre de Jesús, que aquellas personas que me persiguen espiritualmente, que ojos tengan y no nos vean, oídos tengan y no nos oigan, manos tengan y no nos toquen, boca tengan y de nosotros no hablen, pies tengan y no nos alcancen, y si pensamientos tienen en nosotros, no piensen, que el poder de tu Santísimo Espíritu nos cubra y nos proteja. Amén. Hacemos tres Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haz este Salmo de protección por ti y por todos tus seres. Salmo 91 Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallará su refugio bajo sus alas. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que desbasta en pleno sol. Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, no te será alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. Con solo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropiece contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras. Pisotearás cachorros de león y serpientes. Él se entregó a mí, por eso yo lo glorificaré. Lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estará con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. Le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a hacer esta oración de protección todos los días. Por ti y por tus seres queridos. Dios te bendiga.